Hola, mis amigos. Muy buen día que el Espíritu Santo venga a guiarlos en la meditación de la palabra del Hijo de Jesús. Jesús, el propio Hijo de Dios, el propio Dios encarnado, es quien habló las palabras que nosotros hemos leído y meditado aquí durante esta semana. Entonces, el capítulo 24, a partir del versículo 23, Jesús dice así, Entonces, se puede verificar, confirmar que Él da una descripción de un hecho profético y después Él añade, entonces, ahí añade otras cosas. Bien, nosotros hablamos ayer de los últimos días, de los días de gran aflicción. Jesús dice, gran aflicción, que serán los días de la gran tribulación. La gran tribulación. Las tribulaciones que nosotros pasamos aquí abajo en la tierra son insignificantes. No son nada delante de las que vendrán para y hacia adelante. Y Jesús dice así, si aquí en aquellos días de gran tribulación, de gran tribulación, no fuesen abreviados, ninguna carne se salvaría. Pero, por causa de mis escogidos, serán abreviados aquellos días. Y es ahí que Él continúa, entonces, entonces, en los días de la gran tribulación, Él dice, entonces, Él añade, Si alguien le dijera, es que Cristo está aquí o allí, no le des crédito, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán tan grandes señales. Mire usted el detalle. Y harán tan grandes señales y prodigios que, si fuese posible, engañarían hasta los escogidos. Hasta los escogidos. Quiere decir que Jesús habla aquí que en los días del anticristo va a suceder, en los días de la gran tribulación va a suceder, va a surgir, surgirán falsos profetas. Ya existen, ¿no es? Ya existen, ya hay personas por mucho tiempo. Y también, falsos cristos y falsos profetas que harán tan grandes señales y prodigios que, si fuera posible, engañarían hasta los escogidos. Yo quería que ustedes prestasen atención en este texto, porque, ¿cómo es que la persona puede identificar un falso Cristo, un falso profeta? Por su discurso, por su hablar, el falso Cristo, el falso profeta, él va a parecer que es de Dios. sea por su mensaje sutil, lleno de emoción que toca en el corazón de las personas, sea por los milagros que él opera o que ellos operan. Jesús dice, no se olvide, por favor, que Jesús dice que en aquellos días muchos dirán así, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros curamos enfermos en tu nombre, nosotros hicimos maravillas en tu nombre. Y Jesús les dice, dice que no los conozco, no los conozco. Quiere decir, el hecho de que el falso profeta o el falso Cristo muestre señales y prodigios, no identifica, no identifica cómo ser de Dios. Porque nosotros somos conocidos, los verdaderos son conocidos por los frutos, no por los milagros, por los dones, los talentos, por los frutos. ¿Qué frutos? Caridad, no, no son las caridades, no. Los frutos son el carácter, el carácter. Y usted puede verificar, confirmar, el primer carácter del hombre de Dios es su casamiento, mostrándolo en su casamiento. El casamiento, no hay cómo, el falso Cristo o el falso profeta, él no conseguirá quedarse con una sola mujer, él no conseguirá serle fiel a su esposa o a su marido. ¿Sabe por qué? Porque él es falso. Así como él engaña a los otros, él engaña también a su propia esposa o a su propio marido. No es bueno eso. Muy fuerte esto. Es por eso que en la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuando el pastor no está bien con la esposa, él no se puede quedar en el altar. ¿Por qué? Porque si él no puede ser leal y fiel a aquella persona que él ve, que él ve, que ella ve que es la esposa, que le cuida la ropa, cuida su comida, lo cuida a él diariamente, que duerme con él, si él no puede serle fiel a esa persona, ¿cómo él le va a ser fiel a alguien, a alguien que no ve? Que Dios, él no toca y no siente. Entonces, es fácil identificar a los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos cristianos. Digamos así, basta ver a partir de su casamiento, de su hogar, cuando la persona es de Dios, ella tiene un casamiento sólido, ella es fiel a su esposa o a su marido, tiene un testimonio dentro de su propia casa, no sirve tener un testimonio del lado de afuera, tiene que tener un testimonio dentro de la casa. Si los hijos son temerosos a Dios, normalmente, entonces, nosotros podemos identificar a los falsos cristos, o a los falsos cristianos, o a los falsos profetas, a partir de esa piedra, que es el casamiento. El casamiento no es simplemente usted casarse, ir al altar y casarse con cualquier uno. No, el casamiento es una analogía, el casamiento que nosotros tenemos con Dios. Si yo soy fiel a Esther, yo le estoy siendo fiel a Dios. ¿Por qué? No es que Esther sea una diosa, o que yo sea un dios para ella. Pero, esto es cuestión de comportamiento, de carácter, de ética. Porque, si usted, como yo le decía, usted no puede serle leal a una persona con cual, quien vive, quien trata con usted, cuida a usted, ¿cómo usted le va a ser fiel a una persona que usted no ve? Hablar es fácil. Para predicar la palabra de Dios es fácil. Ahora, quiero verle vivir a cada día. En el casamiento, el casamiento es el punto llave. Casamiento es el punto clave. Eso queda para la clase del día jueves. Los jueves, como nosotros, tenemos la terapia del amor, que enseñamos, les enseñamos a las personas, cuál es el verdadero amor. Porque, si usted no tiene el verdadero amor que es Dios dentro de usted, ¿cómo que usted va a hablar sobre ese amor? ¿Cómo que usted va a dar ese amor para otras personas, o aún para su esposa, para su marido? No hay cómo. Entonces, usted identifica quién es falso a través de su comportamiento. Comportamiento entre marido y mujer. Y no hay forma. Los dos pueden hasta fingir que les está yendo bien, pero va a llegar el momento que ya no aguantan más. Llega el momento que no se aguantan más. Porque en la falta del amor, ¿cómo es posible que haya una relación sólida? Lo mismo, la falta de fe, ¿cómo puede haber una relación con Dios que no puede ver, no siente, no toca? Entonces, es cuestión de fe práctica, la fe práctica es inteligente. La fe tiene todo que ver con la inteligencia, practicidad, carácter. Entonces, Jesús dice, es que yo voy y lo tengo y lo he dicho. Les estoy profetizando lo que va a suceder. Por lo tanto, Él continúa. Si les dijeren, es que Él, el Cristo está en el desierto, no le sigáis, no salgan. Es que Él está en el interior de la casa, no crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se refiere a Él mismo, a Jesús. Jesús, Jesús es el Hijo de Dios en el Hombre. El Hijo del Hombre es eso, el Hijo de Dios en el Hombre. Hijo de Dios encarnado en la persona humana. Entonces, Él dice, porque donde quiera que estuviese el cadáver, ahí se juntarán las águilas o los buitres, mejor hablando. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Y las estrellas caerán por el cielo. Y las potencias del cielo serán avaladas. Las potencias de los cielos quiere decir de nuestro cielo, del cielo que usted ve durante el día o la noche. Entonces, aparecerá en el cielo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán, se lamentarán y verán el Hijo del Hombre, quiere decir Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quiere decir, todas las tribus de la tierra se lamentarán, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra que estuviesen en la tierra, se lamentarán, porque van a ver que todo lo que él había profetizado a través de sus siervos, de sus discípulos que preditaron el Evangelio, va a cumplirse o se cumplirá. Entonces, ellos se lamentarán porque no dieron oídos. Todas las tribus de la tierra, o sea, las naciones, van a lamentarse porque no dieron oído y ya es muy tarde. Ahí no hay más vuelta. Y entonces, Él, Jesús, enviará a sus ángeles con clamor de trompeta, los cuales juntarán sus escogidos desde los cuatro vientos, de una a la otra extremidad de los cielos. Cuando Jesús habla de escogidos, usted tiene que entender una cosa. Déjeme hacer apenas un paréntesis. Jesús habla que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, obispo? Los escogidos, llamados, son todos. Dios llama a todos. Él le abre la puerta a todos, pero ni todos quieren, ni todos aceptan lo que Él ofrece. Los escogidos son aquellas personas sinceras, aquellas personas humildes, sinceras de corazón, son aquellas personas francas, transparentes. Nosotros ya hemos hablado mucho de la sinceridad. Dios se agrada de la sinceridad. Porque cuando una persona es sincera, ella no le esconde nada a Dios. Lo que ella le habla a Dios, aunque ella le hable indignada por la situación de ella, como hemos visto muchos testimonios de personas que estaban indignadas y hablaron y dijeron, si usted existe, dame una señal. Pero fue una expresión de horror, dolor, sufrimiento, angustia. Cuando la persona llega al límite de su necesidad, entonces ella apela a Dios. Si usted existe, ella tiene esa osadía de decirle, si vos existís, tiene esa osadía, dame una prueba. Esa manera ruda de hablar con Dios le muestra una transparencia, una sinceridad, muestra lo que la persona es y no aquella criatura religiosa que dice, Señor, ten compasión, tenga misericordia. Todo de la boca para afuera. Porque de la boca para adentro solo hay fingimiento. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Dios escoge a los sinceros, a los transparentes, a los francos. Usted sabe, aquellos que tienen un discurso políticamente errado, no políticamente cierto. Dios escoge a aquellos que son lo que son. No fingen ser una cosa que no son. Ellos son auténticos. Dios los llama a todos y escoge apenas a aquellos que son sinceros. Esa es mi manera de ver. Es esto lo que yo entiendo. Es esto lo que he visto en la experiencia que nosotros hemos tenido con personas que se han convertido. Son esas personas que son sinceras, que fueron transparentes delante de Dios. Cuando ya sus ramas se vuelven tiernas y brotan hojas, sabes que está próximo al verano. Al verano, igualmente, cuando vieses todas estas cosas, sabed que Él está próximo a las puertas, que es lo que nosotros estamos viendo. Las guerras. No, no son solo las guerras. Las señales de la vuelta de Jesús. No son solo las guerras, sino también todas, todas las catástrofes, catástrofes que suceden en el mundo, terremotos, maremotos y lluvias torrenciales. Y, en fin, todo lo que nosotros hemos visto, todos estos cambios de climas, por ejemplo, todos estos cambios, está apuntando para la señal de la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Son señales, señales de la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios permite todo esto que suceda, maremotos, terremotos, incendios por todas las partes, en fin, un infierno en esta tierra. O sea, un pedacito de infierno en esta tierra. Y Dios permite, y permite para llamarnos nuestra atención, para llamar la atención del ser humano. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dolor de barriga, de estómago, hay algo que está errado. Entonces uno va hasta el médico. Oh, doctor, tengo un problema de estómago. Si uno no tiene el problema de estómago, uno no quiere saber del médico. Si no hay un dolor del diente, uno va al dentista. ¿Es verdad o no es? Entonces, así es Dios. Él, para llamar nuestra atención, permite las tribulaciones, las angustias, el sufrimiento. Entonces, usted que está participando, usted que siempre nos ve, Dios le está llamando la atención. Usted no lee o no le da oídos a la palabra de Dios, o no presta atención, no obedece a la palabra de Dios. Dios, usted va a sufrir hasta el momento, si usted fuera sincero, va a sufrir hasta el momento que usted no aguante más, y ahí usted va a clamar con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y él va a oírle, va a oírlo, y va a atenderle, y va a mostrarle que él es perfecto. ¿Está bien? Entonces usted no se queda desesperado ahí por las señales. Usted tiene que estar desesperado por la situación espiritual en la cual se encuentra en este exacto momento, su vida. Usted tiene seguridad, si usted se muere, ¿para dónde va su alma? ¿Tiene seguridad? ¿Tiene seguridad de la eternidad de su alma? ¿Para dónde va su alma? Pues es. Si usted tiene seguridad, ¿para dónde va su alma? Gracias a Dios. Pero si usted no tiene certeza, ¿para dónde va su alma? Y usted se queda siguiendo las filosofías baratas de este mundo satánico. Usted no tiene la seguridad, la certeza de la salvación. Entonces, corra atrás, amiga, amigo, porque Jesús dice, es que estoy en la puerta y golpeo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y con él cenaré. Jesús está a la puerta de todas las personas que están sufriendo, gimiendo, golpeando, para que estas personas abran la puerta para que él pueda entrar. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.